Los análisis, la radiografía, vamos a ver. ¿Pierna? Sí, bueno, sin un poquito de carne, pero... No puede ser. ¿Qué pasa, doctor? No puede ser. Lamento tener que decirles esto, pero... Es que después de ver los análisis, la radiografía, todo parece indicar que... ¿Que qué es, doctor? Señora, lo siento mucho. Vamos a tener que amputarle a una pierna. ¡No! Me contaste, la bolsa. Me contaste. No puede ser, doctor. Lo siento, pero es que no queda otra salida. El estado de la señora es muy grave y hay que actuar cuanto antes. Además, la operación tiene que hacerse mañana mismo. No, 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 no debe haber otra forma. Lo siento, pero no. Es la única forma de salvar su vida. No, es que no puede cortarme la pierna. Por favor, usted tiene que ayudarme, doctor. Le juro que no hay otra solución. No, no, usted tiene que salvarme la pierna, doctor, por favor. En el estado en que se encuentra es imposible. Tienen que ser muy fuertes. Solo voy a tener que mandar a hacer otros exámenes para asegurarnos, pero... Es más, la operación hay que programarla para mañana. No podemos esperar unos días, doctor. Sí, aunque sea pasado mañana. No, no, el tiempo es muy valioso y no podemos esperar. No, no. Lo que pasa es que mañana se casa mi hermano. Y él es mi único hermano. Y yo quisiera estar con él y con mi familia. Y con mi pierna. Y yo mañana tenía una junta importantísima con mi jefe. Caray, hombre. Mire, lo siento, señora Federica. Hay que operar lo antes posible. Su vida está en riesgo. Además, se tiene que quedar internada desde ahora para tenerla en observación y hacer otras pruebas. No te preocupes, mi amor. Todo va a ser bien. No, es que tengo miedo, Ludovico. Tranquila, Federica. Yo voy a estar aquí contigo todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer ahora sin una pierna? ¿Qué vas a hacer? Sí. Vas a hacer coja, mi amor. No te preocupes, mi amor. Mira. Ve el lado positivo. ¿Cuál? No sé. Te vas a ahorrar el 50% en medias y en zapatos. Seguramente te harán descuento en el pedicurista. En fin. ¡No! Ya, ya, ya. Cálmese, señora. Tranquilícese. En unos minutos vamos a comenzar la operación. Señor, lo siento, pero va a tener que retirarse en cuanto esté anestesiada su esposa. Espera, espera, espera. ¿Qué? No. ¿De verdad? A ver. ¿Qué? Mire. ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! Me acaban de notificar que las nuevas pruebas demuestran que el estado de salud de su esposa no es tan grave. No va a ser necesaria la operación. Ya, con unas inyecciones, terapias. Vámonos, afuera. Le salvamos la pierna. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Creyeron? Señor, no vamos a cortarle la pierna. Gracias, gracias, Dios mío. Gracias, doctor. Gracias. No, 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 no. Momentito, momentito. Momentito. A ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Pues descubrimos que los primeros análisis estaban mal. No, o sea, o sea, estamos jugando, ¿no? O sea, primero sí se la corto y luego ya no. ¿Qué no te da gusto, amor? Bueno, espérame, espérame. No estoy hablando con el doctor. Espérame. A ver, ¿qué pasa? Espérame, no, mire, no entiendo. Usted me pidió ayer que le salvara la pierna a su mujer. Sí, claro, ayer. ¡Ayer! Pero hoy, ya que pedí permiso en el trabajo, ya que cancelamos la ida a la fiesta, resulta que ahora no quiere cortarle la pierna. ¡A mí, por favor! Ahora se la mucha. ¡No lo digo! Espérame, mi amor, espérame, que no estoy hablando con el doctor. Pero, señor, ¿qué no le da gusto que su esposa vaya a salvar la pierna? No, no me cambie el tema. Ni meta a mi esposa en esto, ¿eh? Por favor. Si usted cree que yo puedo pedir permiso en el trabajo para que la lleven a cortarle la pata a la vieja esta y un buen día llegar con la vieja completa. Dígame, ¿creen que eso es posible? Hubiera visto la regañada que me puso mi jefe cuando falté porque se había muerto mi abuelita. Y luego me cachó que no era cierto. Pues yo exijo que le corte la pierna a la babosa esta. De verdad. No puedo creer que lo único que le preocupe sea su trabajo. Ah, ¿usted cree que es lo único? ¿Y la boda? ¿Y la boda? El imbécil de mi cuñado, bueno, para nada, no me traga. Y ahora va a decir que yo inventé lo de la pierna para no ir a su mugrosa boda. Pero, mi amor. Ya, ya, tú tranquila, mi amor. Ya, ya, no te preocupes. Es más, duérmete, ¿eh? Duérmete, ándale. Ya, duérmete, duérmete. Duérmete, 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 duérmete. ¿Qué bonita duermas ella? Ahora sí, ya está dormida, córtenle la pata. Por favor, entienda. No, 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 yo no entiendo nada. Ah, y ni crea que voy a pagar la noche que pasó aquí mi esposa nada más de balde, ¿eh? Bueno, no, no, por eso no se preocupe. Yo puedo conseguir que le hagan algún descuento. Ah, sí, ¿un descuento? ¿Y el estacionamiento? ¿Usted sabe cuánto voy a pagar de estacionamiento de ayer a hoy? ¿Eh? Dígame, ¿lo sabe? Bueno, a ver, muchachos, copérense. Vamos a pagarle al señor. Copérense, qué fácil. ¿Y mis sentimientos? ¿Y mis sentimientos? ¿Sabe usted lo que yo sentí cuando... cuando me dijo que le iban a cortar la pierna? Usted no sabe la ilusión que yo tenía. Yo pensé que me iba a deshacer de ella, aunque fuera en partes. Le dije ahorita una pierna, luego un brazo, y luego la patriz. Pero usted quiere acabar de tajo con tan ilusiones. Esto es desalmado, doctor. Ya, ya, cálmese, cálmese. Ya, ya, ya. Mire, venga, venga, mire, ya sé lo que vamos a hacer. Para que usted no tenga problemas. Venga. Bueno, está bien, le cortamos la pierna, ¿sí? Se la lleva a la boda, luego al trabajo, ¿sí? Luego me la trae y se la volvemos a pegar. Ni su esposa pierde la pierna y usted le presume a todo mundo que sí se la cortamos, ¿está bien? Pues no es lo que yo esperaba, pero pues bueno. Ya, ya, ya. Vamos a la obra. No, 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 insecto. Diles que no, me las vas a pagar. Lo bueno es que el mes que viene tienes cinta para que te hagan la circuncisión. ¡Tanto!